ay ay su pinte se ay canijo a caray a caray a caray ¿dónde estamos? ¿y a ir? ¿y a ir? ¿compa? ¿compa estamos? ¿compa? ¿qué pasó? ¿qué pasó Pixel? ¿dónde estamos? no sé, no sé, yo estaba en una isla estaba con Yatsu y con Tipsy y se fue Tipsy y me dejó que abandonado ¿tú de dónde llegaste? no sé, tú dime ¿ya no recuerda nada? no, tú dime ¿qué haces aquí? la última vez te vi rodando en una llanta con fuego ¿eh? no sé, es lo único que me acuerdo ahorita rodando en una llanta con fuego sí, es lo único que me acuerdo ya no, de aquí no recuerdo nada la boca me sabe a tierra no entiendo ¿por qué está todo zarrapastroso? mira, está todo todo así como como arrastrado por el piso yo qué sé no sé, me sabe la boca a tierra recuerdo a ti en una bola con llamas no sé, a lo mejor hay conexiones aquí que no recuerdo ¿seguro que yo estaba en la llanta con llamas o eras tú? no, no, no no, a mí me marea así que no creo haber sido yo ahora resulta pero, ¿no ves a Yatsu por aquí de casualidad? o a ti, si no no sé yo no recuerdo si haberlos visto a lo último pero pues, ¿quién sabe? es más, ¿dónde estamos? mira, allá va un pulpo no, no sé no sé, no sé dónde estamos estaba viendo aquí alrededor yo aparecí aquí mira, aquí estaba tirado no sé no sé, pues yo estaba acá en esta parte no sé qué pasó ¿Yahil? ¿yo? ¿por qué? ¿por qué tengo esta ropa? no sé mi rapa está toda fea no encuentro la explicación de ninguna de las preguntas que me haces bueno, supongo que mira, te propongo algo vamos a buscar a ver si logramos salir de aquí y pues a ver qué procede, ¿no? a las muy malas estuvimos en un barrio muy cholo y nos intentaron transagiar capaz y a ti a lo mejor te vio muy criminal y te quisieran encarcelar o algo mira, acabé la posibilidad, ¿eh? pero mira vámonos porque, mira lo importante es que los de Coppel no nos encuentren excelente vámonos, vámonos, vámonos vámonos ¿a dónde vamos? espérate ¿a dónde vamos? no sé si lo piensas bien nos quedó bastante bien la casa, ¿eh? por lo menos no se ha caído, mira bueno, eso sí, nos tardamos ¿los tardamos? la verdad, nos tardamos bastante, pero mira, esta piscinita nos hicimos aquí bien mucho mira, mira, mira clavado olímpico, ahí va ahora sal oye, ¿no conseguiste la escalera? ¿no conseguimos la escalera, güey? eh, te lo dije ahora sal no puedo bueno, como iba diciendo me quedo bien bonita la casa mira, a ver aquí, aquí, aquí lamparita no, no, que no quedó bastante bien, la verdad yo siento que de las cosas de las cosas que para ser tú y yo tú y yo está bastante bien pero déjame hacerte una pregunta ¿tú crees que aquí no nos encuentre la gente? no, no creo no creo bueno, luego ponemos trampas unas trampillas por ahí si les de copia se caen jiji 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 mira, por cierto también, también acá tengo, tengo galletas por si quieres una galleta ¿no quieres una galleta? ¿quieres una galleta, pico? no tiene galletas yo creo que tiene galletas ese es mi secreto jiji 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 excelente, excelente jiji mira, también compré pizza ¿quieres pizza? eh no, tengo ganas de ir al baño porque pues ya, la verdad, nos tardamos un rato así que voy al baño dale, dale, dale mmm 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 eh, eh ¿qué pasó? baño que te dije que construyeras ah, ahí está, ahí está lo, lo, lo marque con una puerta mmm pues yo no veo como pasar a ver a ver entra tú ah ah hay baño, ¿verdad? no jiji ok, luego lo construimos jiji ok, ok de momento al bosque al rato, al rato voy al bosque ah, ah ¿vas a ir al bosque ahorita? no, al rato jiji jiji bueno, mira si así lo piensas podemos vivir aquí sentados en el suelo no, no nos va tan mal, eh no, no, no increíble, era bueno está bonito hasta la sala y hasta los sillones combina, era bueno esperemos vivir bien mmm ven aquí me voy a vivir jiji 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 ¿sabemos que jiji ¡Suscríbete al canal!